¡Hola arañitas! Les doy la bienvenida un día más a mi canal. Miren quién nos acompaña hoy día, es Chibi Inuyasha que hicimos hace un tiempo atrás. Y cuando hice este video, muchísimas personas me pidieron que hiciera más personajes. Así que vamos a dejar a Inuyasha aquí. Porque hoy les traigo a Sesomaru, ya que me lo habían pedido muchísimo en muchos videos. Todos me comentaban que hiciera Sesomaru, así que hoy lo traigo. También viene en formato Chibi, son del mismo tamaño, ya que la idea es hacer una colección. Como ven aquí, su manto se puede poner y sacar, así que lo pueden coser o dejarlo así. Ustedes deciden, como siempre les dejo algunas cositas a su elección, ahí lo vamos a ver en el video. Y como ven, tiene muchísimas piezas, ya tiene hartos detalles. Son muchas piezas por separado, así que el video va a quedar largo yo creo. Pero con paciencia lo van a poder hacer, porque no es difícil, solo son muchas piezas. Así que eso, espero que les guste mucho este video, así que denle like, compártanlo. Porque así yo voy a saber que les gusta esta colección y podemos seguir con más personajes. Así que también déjenme en los comentarios qué personaje quieren que hagamos. Y eso es todo, así que ahora los dejo con los materiales y el paso a paso. Vamos a empezar haciendo las piernas y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ajustamos bien nuestro anillo mágico, que quede bien encerradito. Y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Por lo que terminaremos con un total de 12 puntos bajos en esta vuelta. En la vuelta número 3 vamos a repetir los mismos 12 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Y ahora vamos a hacer 3 disminuciones seguidas, bien apretaditas. Ahora hacemos los 3 puntos bajos que nos quedan y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. Entonces ahora en la vuelta número 5 vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. En el último punto vamos a hacer cambio de color al blanco para seguir tejiendo el pantalón. Y nos toca la vuelta número 6, donde vamos a hacer un aumento en cada punto. Como en la vuelta anterior teníamos 9 puntos, debemos terminar esta vuelta con un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a repetir los mismos 18 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Aquí ya rellené el piecito para poder seguir tejiendo y dejarlo bien relleno. Entonces ahora vamos a continuar y nos toca la vuelta número 8. Y aquí vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir la secuencia por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 15 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Esta misma secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta. Y terminaremos con un total de 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 9 puntos bajos. En la vuelta número 11 vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Y aquí tenemos que ir rellenando la pierna que nos quede bien redondita. Así que vamos a rellenar bien todo el espacio y después todo el cuerpo a medida que vamos tejiendo. Bueno aquí ya terminé la pierna. Ya la rellené. Y por supuesto tenemos que hacer dos exactamente iguales. En la primera vamos a cortar el hilo y en la segunda no. Porque con este mismo vamos a unir las piernas. Entonces yo terminé mi vuelta acá en la parte de atrás. Vamos a poner el piecito mirando hacia arriba. Y vamos a tejer puntos bajos hasta llegar al lado izquierdo. Para que al unir las piernas nos queden derechitas. Aquí yo hice 3 puntos bajos para llegar al lado izquierdo. Y ahora vamos a levantar 3 cadenitas al aire bien sueltecitas. Para que después no nos cueste tejer ahí. Tomamos la otra pierna y nos vamos a enganchar aquí. Y vamos a tejer por todo alrededor los 9 puntos bajos de esta pierna. Ahora vamos a tejer en las cadenitas que hicimos al aire. Y vamos a hacer 3 puntos bajos. Uno en cada cadenita. Y ahora vamos a pasarnos a la otra pierna. Y tejemos los 9 puntos bajos de esta pierna por todo alrededor. Por último vamos a tejer en las hebras de atrás de las cadenitas los últimos 3 puntos bajos. Y así terminaremos esta vuelta número 12 con un total de 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 13 vamos a repetir los mismos 24 puntos bajos de la vuelta anterior. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Ahora en la vuelta número 14 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Tenemos que repetir esta misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 15 vamos a repetir los mismos 18 puntos bajos de la vuelta anterior. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Y recuerden que tenemos que ir rellenando el cuerpo a medida que vamos tejiendo. En la vuelta número 16 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Tenemos que repetir la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 15 puntos bajos. Ahora de la vuelta número 17 a la vuelta número 21 vamos a repetir los mismos 15 puntos bajos de la vuelta anterior. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto durante 5 vueltas seguidas para lograr el cuerpo. Y recuerden que tenemos que ir rellenando todo a medida que vamos tejiendo. Así que voy a tejer todas estas vueltas para continuar. Aquí no se preocupen si ven el cuerpo demasiado delgadito o desproporcionado porque después al agregar la ropa va a agregar volumen al cuerpo y el muñeco va a quedar parejito. Entonces necesitamos que el cuerpo sea delgadito para compensar ese espacio que agrega la ropa después. Entonces vamos a continuar tejiendo y nos toca la vuelta número 22 donde vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta y terminaremos con un total de 12 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer cambio de color a color piel para seguir tejiendo la cabecita. Y ahora nos toca la vuelta número 23. Aquí vamos a repetir los mismos 12 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. En la vuelta número 24 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por todo alrededor y terminaremos la vuelta con un total de 9 puntos bajos que es la parte más angosta del cuello. Ahora en la vuelta número 25 vamos a hacer un aumento en cada punto. Como en la vuelta anterior teníamos 9 puntos, debemos terminar esta vuelta con un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 26 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a ir repitiendo esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 27 vamos a tejer un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Y así terminaremos con un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 28 vamos a tejer la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento. Tenemos que repetir la secuencia por toda la vuelta y terminaremos con un total de 42 puntos bajos que es la parte más ancha ya de la cabecita. Y tenemos que hacerlo con harta paciencia porque los puntos de la vuelta anterior están súper juntitos. Así que tengan cuidado de no saltarse ningún punto para terminar con los 42 puntos bajos de esta vuelta. Ahora de la vuelta número 29 a la vuelta número 38 vamos a repetir los mismos 42 puntos bajos de la vuelta anterior. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 10 vueltas seguidas para tener el largo de la cabecita. Así que ahora me voy a tejer todas estas vueltas para continuar. Bueno aquí ya terminé las 10 vueltas de la cabecita y marqué los ojitos con los alfileres. Los puse entre la vuelta número 33 y 34 con un total de 8 puntos de separación entre cada ojito. Y recuerden mirar desde este ángulo para asegurarnos que los ojitos están derechitos con todo el cuerpo. Entonces ahora voy a poner los ojitos y los tapones. Entonces ahora vamos a empezar a cerrar y nos toca la vuelta número 39 donde vamos a tejer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir la secuencia por todo alrededor y terminaremos con un total de 36 puntos bajos. Bueno, antes de seguir cerrando vamos a poner la barrita de silicona para poner de soporte en el cuello. Entonces la vamos a poner aquí y la vamos a acomodar bien para poder seguir tejiendo nuestro muñeco. Entonces vamos a continuar, nos toca la vuelta número 40 y aquí vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Repetiremos nuestra secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 41 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Y al terminar esta vuelta ya vamos a empezar a rellenar la cabecita, vamos a rellenar bien desde la parte de abajo y vamos a ir poniendo el relleno alrededor de la barrita para que esta quede derechita y sostenga bien la cabeza. Bueno, aquí ya rellené la cabecita y la dejé bien redondita en la parte de abajo. Entonces ahora vamos a continuar y nos toca la vuelta número 42. Aquí vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Y cada vez que terminemos una vuelta vamos a rellenar para que la parte de arriba de la cabecita también nos quede bien redondita. Cada vez que terminemos una vuelta rellenamos. Ahora en la vuelta número 43 vamos a tejer un punto bajo, una disminución, un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. En la vuelta que sigue vamos a hacer 6 disminuciones y terminaremos de cerrar con la aguja. Aquí terminé y ahora vamos a cerrar con la aguja. Tomamos la hebra de adelante del punto, pasamos y apretamos. Y así vamos a pasar por todos los puntos de la vuelta. Ven y así está terminado ya nuestro cuerpo base, así que ahora vamos con las siguientes partes. Bueno, para hacer los bracitos vamos a necesitar dos piezas. La primera es el bracito en sí y la segunda es un tipo de tela con la que vamos a cubrir el bracito, de esta forma. ¿Ya? Y así lograr la forma que queremos para nuestro muñeco. Entonces tenemos que hacer dos piezas para formar el bracito. Y vamos a empezar con el bracito en sí. Vamos a empezar con el color piel y vamos a hacer nuestro anillo mágico de 7 puntos bajos. Ajustamos bien nuestro anillo mágico que quede bien cerradito. Y ahora en la vuelta número 2 y en la vuelta número 3 vamos a repetir los mismos 7 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto durante dos vueltas seguidas. En el último punto vamos a hacer cambio de color al color blanco para seguir tejiendo el bracito. Y ahora de la vuelta número 4 a la vuelta número 10 vamos a repetir los mismos 7 puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto durante 7 vueltas seguidas para tener el largo del bracito. Y este bracito no lo voy a rellenar porque es muy pequeñito. Así que solamente voy a tejer las vueltas para terminar el brazo. Aquí ya terminé las vueltas entonces vamos a cerrar arriba en plano. Vamos a llevar este punto al lateral así. Y vamos a tomar el punto que sigue y el de atrás los dos juntitos y hacemos un punto bajo. Y vamos a hacer 3 puntos bajos para cerrar todo el bracito. ¿Ven? Ahí ya está cerrado. Entonces levantamos una cadenita y dejamos hebra larga para poder coser después el bracito. Y así ya está terminado. Y tenemos que hacer por supuesto dos bracitos exactamente iguales. Entonces ahora vamos a hacer la otra pieza y vamos a iniciar con el color rojo. Vamos a hacer nuestro nudito de inicio y vamos a tejer 7 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer el primer punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo en cada cadenita hasta el final. Son un total de 6 puntos bajos. Al terminar vamos a levantar una cadenita, giramos la pieza. Y ahora en la vuelta número 2 y en la vuelta número 3 vamos a repetir los mismos 6 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto durante 2 vueltas seguidas. Terminamos la vuelta número 2, levantamos cadenita, giramos la pieza y empezamos la vuelta número 3 repitiendo los mismos 6 puntos bajos. Aquí en el último punto vamos a hacer cambio de color al color blanco y vamos a llevarnos estos 2 hilitos por atrás para esconderlos. Giramos la pieza y ahora de la vuelta número 4 a la vuelta número 18 vamos a repetir los mismos 6 puntos bajos. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 15 vueltas seguidas para tener el largo total de la pieza. Entonces ahora me voy a tejer todas estas vueltas para continuar. Bueno aquí ya terminé las 15 vueltas del bracito y ahora levantamos una cadenita y dejamos hebra larga para coser. Este hilo cortito lo vamos a esconder con la aguja y así están terminadas las piezas, recuerden que tenemos que hacer 2 de cada una. Vamos a armar los bracitos para que nos queden terminados desde ya. Entonces vamos a tomar el primer bracito y aquí está cerrado en plano entonces va puesto así en el cuerpo, ¿cierto? Entonces este bracito es del lado de acá, entonces va pegado de esta forma al cuerpo. Lo vamos a tomar en su posición, vamos a tomar la otra pieza y esta puntita la vamos a poner en la parte de abajo. Y luego vamos a llevarlo un poquito en diagonal y vamos a ir enrollando el bracito, un poquito en diagonal, ¿ven? Para que acá adelante se vea la parte roja de la pieza. Entonces ahora que ya lo tengo listo lo voy a coser, ya voy a dar algunas puntadas para que quede fijo y no se mueva. ¿Ven? Entonces ahora lo voy a aplastar un poquito porque con esta pieza agrega harto volumen, entonces lo vamos a aplastar. Y ahí está listo el bracito, ¿ya? Entonces el otro lo tenemos que hacer hacia el otro lado porque este bracito es del otro lado. Entonces lo tomamos en la posición en que va a ir en el cuerpo y hacemos lo mismo, tomamos esta otra pieza y la puntita la vamos a poner en la parte de abajo del bracito y vamos a enrollar un poquito en diagonal, ¿ya? Un poquito en diagonal para que se vea abajo, porque si enrollamos derecho no se va a ver bien la pieza, ¿ya? Es súper importante inclinarlo un poquito. ¿Ven? Que si lo ponemos derecho va a quedar muy hacia abajo y después al ponerlo en el cuerpo no se va a ver, va a quedar en la parte de atrás. Por eso es necesario inclinarlo un poquito para que salga hacia la manito y se vea esa parte roja. ¿Ven? Aquí se nota que está en diagonal, si estuviera derechito quedaría todo oculto en la espalda y casi no se vería el color rojo. Entonces, ahora que lo tenemos ahí en su posición, está listo los bracitos, así que continuamos. Ahora vamos a hacer la pieza negra que va en el cuerpo, vamos a hacer nuestro nudito de inicio y vamos a tejer 19 cadenas. A partir de la segunda cadena hacemos el primer punto bajo y hacemos un punto bajo en cada cadenita hasta el final. Son un total de 18 puntos bajos. Al terminar levantamos una cadenita, giramos la pieza y vamos a empezar la vuelta número 2 haciendo 3 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. En el punto que sigue vamos a hacer un aumento y ahora vamos a tejer 10 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. En el punto que sigue vamos a hacer un aumento y tejemos los 3 puntos bajos que nos quedan, terminando esta vuelta con un total de 20 puntos bajos. Al terminar levantamos una cadenita, giramos la pieza y empezamos la vuelta número 3 donde vamos a repetir los mismos 20 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada cadenita, giramos la pieza y empezamos la vuelta número 4 y vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos. Un punto bajo en cada cadenita. En el punto que sigue vamos a hacer un aumento y vamos a tejer los 10 puntos bajos que nos quedan, un punto bajo en cada punto. Terminando esta vuelta con un punto bajo en cada cadenita, giramos la pieza y empezamos la vuelta número 5. Y aquí vamos a repetir los mismos 21 puntos bajos de la vuelta anterior, un punto bajo en cada punto hasta el final. Aquí vamos a empezar la vuelta número 6 y vamos a hacer las formas triangulares que tiene la pieza. Entonces levantamos cadenita, giramos la pieza y empezamos la secuencia haciendo un punto bajo. Luego hacemos un punto medio alto. En el punto que sigue un punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de punto alto doble. Tomamos hebra dos veces en el gancho y vamos sacando de dos aritos en dos aritos. Ahora hacemos una cadenita y hacemos el otro punto alto doble en el mismo lugar porque recuerden que es un aumento. Y ahí está. El aumento separado por una cadenita. En el siguiente punto hacemos un punto alto, en el que sigue un punto medio alto, y en el siguiente un punto bajo. Y así tenemos la primera forma triangular y tenemos que hacer tres. Entonces vamos a repetir esta misma secuencia que acabamos de hacer, que tiene un total de siete puntos. Vamos a hacerla tres veces y completaremos los veintiún puntos bajos. Al terminar las tres secuencias levantamos cadenita y dejamos un poco de hebra para coser después la pieza. Y cerramos bien. Ven y ahí está nuestra pieza con las tres formas triangulares y el hilo para coser. Entonces, en este ladito nos vamos a enganchar con el hilo gris para hacer la orillita de la pieza. Y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto disponible. Y aquí, en el aumento de punto alto doble, también vamos a hacer un punto bajo en la cadenita que hicimos entre cada punto. Entonces, vamos a tener nueve puntos bajos en la primera secuencia. Y vamos a hacer lo mismo en las tres secuencias. Por lo que terminaremos la vuelta con un total de veintisiete puntos bajos. Al terminar la vuelta, vamos a levantar una cadenita y cortamos la hebra cortita para esconderla con la aguja. Y así está terminada ya nuestra pieza. Así que vamos a continuar. Ahora vamos a hacer las orejitas y vamos a hacer un anillo mágico. Ahora dentro de este anillo mágico vamos a hacer un punto bajo, luego vamos a hacer un punto medio alto. Ahora hacemos un punto alto. Levantamos una cadenita y volvemos a hacer un punto alto. Ahora hacemos un punto medio alto. Y por último, un punto bajo. Y ahí están todos los puntos. Entonces cerramos nuestro anillo mágico, que quede bien cerradito. Y aquí levantamos una cadenita y dejamos hebra larga para coser la orejita después. Aquí voy a estirar un poco la puntita justo donde hicimos la cadena al aire. Y apretamos para que quede triangular. ¿Ven? Y ahí queda con la forma de la orejita. Entonces tenemos que hacer, por supuesto, dos orejitas exactamente iguales. Ahora vamos a hacer la pieza que cubre todo el cuellito. Vamos a hacer nuestro nudito de inicio y debemos tejer 18 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer el primer punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo en cada cadenita hasta el final. Son un total de 17. Y no los tejan muy apretados porque si no la pieza va a quedar muy tirante. Ya, más bien sueltecitos los puntos. Al terminar vamos a levantar una cadenita y dejamos hebra larga para coser la pieza después en el cuellito. Este hilo cortito lo escondemos con la aguja y así está terminada la pieza del cuello. Así que ahora vamos a continuar. Ahora vamos a hacer toda esta parte amarilla que se forma con tres piezas. El primero es el cinturón, el segundo el lazo y el tercero esta que va hacia abajo. Y vamos a hacer todo eso ahora. Vamos a empezar haciendo el cinturón. Hacemos nuestro nudito de inicio y tejemos 25 cadenas. A partir de la segunda cadenita hacemos el primer punto bajo. Y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada cadena hasta el final. Son un total de 24 puntos bajos. Al terminar levantamos una cadenita y dejamos hebra larga para poder coser después esta pieza. Este hilo cortito lo escondemos con la aguja y así está terminada la primera parte que es el cinturón. Entonces ahora vamos a hacer la segunda pieza que es el lazo. Vamos a hacer nuestro nudito de inicio y vamos a tejer 6 cadenas. A partir de la segunda cadena hacemos el primer punto bajo y hacemos uno en cada cadenita. Son un total de 5 puntos bajos. Al terminar la vuelta levantamos cadenita, giramos la pieza y en la vuelta número 2 y en la vuelta número 3 vamos a repetir los mismos 5 puntos bajos. Hacemos un punto bajo en cada punto durante 2 vueltas seguidas. Al terminar las 3 vueltas levantamos una cadenita y dejamos hebra bien larga porque tenemos que formar el lazo y dejar hilo para coserlo después. Entonces este hilito cortito lo vamos a esconder con la aguja y vamos a armar el lazo. Aquí ya escondí el hilo cortito y tengo el largo listo. Con la aguja vamos a pasar hasta la mitad del lazo justo hasta el centro. Como cuando escondemos los hilitos, así mismo lo llevamos al centro del lazo. Y aquí lo que vamos a hacer es enrollar, pero apretando súper bien para que se haga la forma del lazo. Ya voy a dar unas 2 vueltas, pero súper apretado para que se forme el lazo. Y después le hago un nudito en la parte de atrás para que se mantenga y poder coserlo después. Bueno, ahora vamos a hacer la tercera pieza, que es la tirita de adelante. Hacemos nuestro nudito de inicio y tejemos 4 cadenas. A partir de la segunda cadena hacemos el primer punto bajo y vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada cadenita disponible. Al terminar vamos a levantar una cadena, giramos la pieza y ahora de la vuelta número 2 a la vuelta número 8, vamos a repetir los mismos 3 puntos bajos. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada cadenita durante 7 vueltas seguidas para tener el largo de la pieza. En el último punto vamos a hacer cambio de color al morado para hacer la terminación. Estos 2 hilitos los vamos a llevar por atrás y giramos la pieza. Y ahora en la vuelta número 9 y en la vuelta número 10, vamos a repetir los mismos 3 puntos bajos. 1 punto bajo en cada punto por 2 vueltas seguidas. Al terminar levantamos una cadenita y cortamos la hebra cortita para esconderla con la aguja después. Estos hilitos que sobran los cortamos y los 2 hilitos que quedan los vamos a esconder con la aguja. Y así está terminada la tercera pieza. Tenemos el lacito y también el cinturón. Así que está toda terminada esta parte, así que vamos a continuar. Ahora vamos a hacer el cabello y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico que quede bien cerradito. Y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto, por lo que terminaremos con un total de 14 puntos bajos en esta vuelta. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Y al terminar vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. Y al terminar vamos a tener un total de 21 puntos bajos. Aquí ya está nuestro círculo base terminado con 21 puntos bajos, así que tenemos que hacer 21 mechones de cabello. Y vamos a empezar con los primeros mechones que tienen un total de 26 cadenas. vamos a trabajar con puntos medios altos así que empezamos en la tercera cadena y hacemos un punto medio alto en cada cadenita hasta el final son un total de 24 y como siempre les digo aquí en el cabello hay que hacer los puntos bien sueltos para que el mechón no quede más corto al quedar apretado y tampoco se enrolle si hacen los puntos muy apretados el mechón se va a ir enrollando y aparte como está muy apretado pierde un poco de tamaño queda un poquito más corto entonces es súper importante hacer los puntos bien sueltos y si ustedes no pueden manejar bien la tensión del tejido pueden utilizar un gancho un número más grande es súper importante queremos nuestros mechones lisos y con el largo correcto al terminar el mechón nos vamos a enganchar en el siguiente punto de la base hacemos un punto bajo y tenemos que repetir este mismo mechón que acabamos de hacer tenemos que tener un total de 7 mechones exactamente iguales al que acabamos de hacer así que vamos a tejer estos 7 mechones y volvemos para continuar aquí ya terminé los 7 mechones largos y ahora vamos a hacer los mechones cortitos de adelante que tienen un total de 8 cadenas a partir de la tercera cadena hacemos el primer punto medio alto y hacemos uno en cada cadenita hasta el final son un total de 6 al terminar nos vamos a enganchar en el siguiente punto de la base hacemos un punto bajo y vamos a volver a repetir este mismo mechón que acabamos de hacer tenemos que tener un total de 6 mechones cortitos exactamente iguales aquí ya terminé los 6 mechones cortitos y vamos a volver a repetir los mechones largos para completar el pelito y vamos a tejer 26 cadenas en la tercera cadena hacemos el primer punto medio alto y hacemos uno en cada cadenita hasta el final son un total de 24 puntos medios altos al terminar nos vamos a enganchar en el siguiente punto de la base y vamos a repetir este mismo mechón que acabamos de hacer tenemos que tener 8 mechones hasta terminar por completo el cabello y así vamos a tener en total los 21 mechones de toda la peluca así que tejemos estos 8 mechones para terminar aquí terminé los 8 mechones y me voy a enganchar en el último punto que queda disponible en la base voy a hacer un punto deslizado una cadenita y dejamos hebra larga para coser después el cabello y el pelito va a ir con el revés hacia afuera así que este hilito del anillo mágico tenemos que esconderlo súper bien para que esta parte se vea bonita ya que eso se va a ver hacia afuera para aprovechar la curva de los mechones así que ahora continuamos bueno ahora vamos a hacer la última pieza que es este manto como ven utilicé una lana peludita para que se parezca lo más posible al personaje real para las personas que son de chile utilicé glam de revés derecho así que voy a usar este hilo pero me di cuenta que es un poco delgadito de hecho empecé a tejer con este y costaba mucho ver los puntos ya ven que es súper delgadito y todos los pelitos hacen un poco complicado así que voy a utilizar también el hilo de algodón el mismo con el que tejimos el muñeco y con estas dos hebras juntas voy a tejer voy a utilizar el mismo gancho con el que he tejido todo el muñeco vamos a hacer nuestro nudo de inicio y tenemos que tejer con harta paciencia porque cuesta ver los puntos ya los pelitos lo hacen un poco complejo entonces voy a tejer todo super suelto para poder hacer más visibles los puntos y en eso también me va a ayudar este hilito blanco que le agregue entonces vamos a tejer seis cadenitas bien bien sueltas como ven cuesta un poco verlo pero de cerca y con harta luz ustedes lo van a poder ver entonces vamos a hacer puntos altos ya entonces empezamos en la tercera cadena y vamos a ir haciendo puntos altos uno en cada cadenita tenemos que hacer un total de 4 y como les digo con harta paciencia porque cuesta un poco encontrar el punto o la cadenita tienen que poner harta atención en su tejido para no perderse entonces vamos a hacer cuatro puntos altos ven ahí está y se ven un poco los puntos con el hilo blanco que agregamos ven algo se ve en la cámara entonces vamos a seguir ahora vamos a levantar dos cadenitas giramos la pieza y ahora de la vuelta número 2 a la vuelta número 10 vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a ir tejiendo cuatro puntos altos durante nueve vueltas seguidas para tener el largo de nuestra pieza como les digo aquí sólo se trata de paciencia y tener bien puesto el ojo para no equivocarnos ni saltarnos ningún punto así que voy a tejer todas estas vueltas para terminar bueno aquí termine ya todas las vueltas y como ven la pieza está lista entonces aquí al terminar levantamos una cadenita y cortamos un poco de hebra porque ahora vamos a esconder los dos extremos de los hilitos para que se vea bonito así que ahora continuamos antes de ensamblar vamos a hacer la carita y les quería mostrar cómo hacer la nariz la voy a hacer en la línea que está la parte de abajo de los ojos y justo en los dos puntos centrales voy a hacer una línea voy a marcar con una línea y ahora con la misma aguja voy a ir enrollando en esa línea hasta cubrirla por completo y llegar al otro extremo de la línea ven ahí está y ahí nos queda la naricita con ese pequeño relieve y está lista entonces para el ojito aquí como siempre les digo también lo pueden hacer como ustedes quieran yo les muestro el que a mí me gusta y el que yo hago vamos a pasar el hilo por la parte interna media del ojo pasamos sobre el ojo y aquí en el centro un punto más afuera entramos hacia arriba y marcamos el ojo pero como les digo aquí ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran pueden hacerle pestañas pueden hacerle una línea recta a una línea en diagonal como ustedes más les guste van a hacer su carita y ahora eso es todo lo que voy a hacer porque lo demás lo vamos a hacer con la pintura así que lo vamos a hacer después para que se seque bien y podamos continuar bueno aquí terminé de rematar los hilitos y todo así que antes de pintar tenemos que poner las orejitas para poder guiarnos entonces a partir del ojo vamos a contar cuatro puntos bajos y ahí vamos a poner la orejita y vamos a utilizar de referencia los mismos dos puntos de ancho que usa el ojo o sea vamos a mantener la misma línea de los ojos para poner las orejitas y que nos queden bien alineadas entonces en la otra hacemos lo mismo desde el ojo vamos a contar cuatro puntos y ahí vamos a poner la orejita a la misma altura del ojo ven ahí está entonces ahora vamos a coser y volvemos para pintar ya los detalles de la carita bueno aquí ya cosí las orejitas y tengo este otro para guiarme en la pintura voy a utilizar pintura acrílica me acomoda bastante y me gusta como queda y en este caso no voy a utilizar pincel sino que voy a utilizar uno de estos palitos de madera porque la línea como ven es súper delgada y el pincel a ser blando me costaba un poco manejarlo y poder hacer la forma así que decidí usar un palito ustedes prueben lo que más les acomode entonces vamos a hacer la luna en su frente y estas líneas rojas aquí en la carita entonces voy a tomar pintura con el palito y para que me queden parejas voy a contar desde el ojo dos puntos hacia abajo ya uno y dos y un punto hacia afuera y ahí voy a empezar a marcar mi primera línea voy a marcar una línea recta en esa hilera hasta las orejitas voy a marcar hasta la oreja con pintura aquí como les digo pueden utilizar pincel si les es más fácil yo decidí usar un palito y tenemos que fijarnos que no haya ningún resto de relleno para no manchar entonces aquí vamos a hacer una línea en diagonal hacia arriba y terminamos en la misma altura donde terminamos la línea de abajo hacemos como un pequeño triángulo y después relleno ese triángulo con pintura con harta paciencia para no manchar nada porque me pasó que con los otros dedos tocaba un poquito de pintura y manchaba el muñeco pero era la cabeza en la parte de atrás así que después lo cubrí con el pelo pero tengan harto cuidado para no manchar el muñeco ven ahí está la primera línea entonces en el otro lado vamos a hacer lo mismo y ahora vamos a irnos un punto más hacia abajo y empezamos la segunda línea aquí vamos a hacer una línea recta hasta el mismo largo de la otra para marcar la base marcamos bien esta línea y ahora desde el inicio hacemos una línea en diagonal hasta el punto de abajo y vamos rellenando y así pinté las dos líneas de la carita entonces ahí están terminadas al otro lado vamos a hacer lo mismo y arriba en la frente vamos a hacer la luna vamos a utilizar la línea que está sobre los ojos y voy a utilizar tres puntos de ancho y tres puntos de largo marcamos una C y rellenamos un poquito así que ahora vamos a pintar todo lo que nos falta para continuar bueno aquí ya terminé de pintar ya se secó esperé un día completo para que se secara bien bien así que ahora que está listo vamos a seguir ensamblando y vamos a empezar con esta pieza del cuerpo recuerdan que tiene tres puntitas triangulares entonces vamos a dejar la punta central justo en el centro del cuerpo y vamos a contar dos líneas blancas libres y ahí vamos a poner la pieza acomodamos bien por toda esa línea y vamos a unir en la parte de atrás ven dejamos dos líneas blancas libres y así nos va a quedar derechita la pieza y en la parte de atrás simplemente vamos a coser con el hilo negro que dejamos en esta misma pieza entonces vamos a unir en la parte de atrás y también vamos a coser acá arriba por toda la orillita para que quede bien fijo entonces ahora vamos a poner todas las piezas amarillas vamos a empezar con el cinturón y lo vamos a poner justo en el centro y vamos a unir los dos extremos en la parte de atrás vamos a juntar las puntitas después de coser la pieza negra ponemos el cinturón ya yo aquí solo estoy ensamblando para mostrarles donde va cada pieza pero siempre es bueno coser una pieza y luego poner la siguiente ven? entonces ahí está en su lugar cosemos esta pieza le vamos a ir dando algunas puntadas y vamos a tomar ahora la tirita que tiene color morado y la vamos a poner justo en el centro la acomodamos bien en su lugar que quede derechita y sobre esta pieza vamos a poner el lacito entonces ahora vamos a coser también pueden pegarla si quieren pero yo prefiero coser porque así me aseguro de que no se van a salir entonces ahora voy a coser todas estas piezas para seguir ensamblando recuerden que ponemos una pieza la cosemos luego la otra y así así que voy a coser esto para continuar bueno ya cosí todas estas piezas ven? ahí está listo y me había olvidado del cuellito pero no importa lo vamos a poner ahora la primera vez que lo armé puse la pieza del cuello primero y luego encima puse la pieza negra para tapar la orillita pero no pasa nada aquí voy a entrar un poquito más abajo de la pieza para que quede escondida entonces vamos a unir la primera puntita un poco en diagonal ven y aprovecho de esconderla debajo de la pieza negra para que no se vea ven? ahí está entonces ahora rodeamos el cuellito y esta otra puntita la vamos a juntar acá arriba y cosemos por alrededor dando unas pequeñas puntadas para que quede fijo ven? ahí quedó puesto el cuellito entonces ahora vamos a poner el cabello recuerden que la parte del revés va hacia afuera para aprovechar la curva de los mechones entonces vamos a poner el centro del pelito con el centro de la cabeza para acomodarlo fácilmente y vamos a acomodar los mechones cortitos justo delante de la orejita los de los extremos van justo delante de la oreja y los demás van ahí sueltecitos en toda la frente entonces tomamos el primer mechón largo y lo ponemos detrás de la oreja y lo vamos a firmar aquí el mechón que sigue lo vamos a levantar y el siguiente lo vamos a poner justo al ladito del primero y en el otro lado hacemos lo mismo el primer mechón justo detrás de la orejita lo afirmamos ahí el mechón que sigue lo vamos a levantar y el mechón que sigue lo vamos a poner al ladito del primero y vamos a ordenar ahora todos estos demás mechones uno al ladito del otro que no se vea la cabecita y ahí están todos los mechones ordenados entonces vamos a coser dando una puntada en cada mechón más o menos a la mitad de la cabecita para que hacia abajo el cabello nos quede suelto y no quede marcado entonces después de coser todos los mechones estos dos que dejamos sueltos los vamos a llevar hacia abajo y los vamos a acomodar ahí en su lugar y esto lo hago simplemente para darle un poco de volumen al pelo y que no quede todo tan aplastado o pegado a la cabeza estos dos mechoncitos nos van a dar un poco de volumen en su cabello entonces acá en la parte de arriba los mechones me gusta dejarlos sueltos los cortitos y vamos a coser por la base del círculo para poder dejar estos mechones sueltecitos ya porque me gusta que quede como con movimiento entonces ahora que ya acomodamos el cabello vamos a poner los bracitos recuerden que ya los armamos entonces ponemos la parte planita aquí justo entre el espacio entre la pieza del cuerpo y el cuello justo ahí acomodamos el bracito de forma horizontal y lo vamos a coser con harta paciencia porque puede costar un poquito ya que el cuerpo tiene hartas piezas encima y puede ser un poquito difícil pero con calma lo vamos a coser vamos a acomodar los dos bracitos en su lugar y si les es más fácil quizás pueden coser primero los brazos y luego el cabello así que ahí ustedes deben acomodarse como les sea más fácil pero con paciencia lo vamos a lograr así que vamos a coser todas estas piezas para ya ir terminando bueno aquí ya terminé de coser todas las piezas y a este muñequito a diferencia del otro le hice unas pequeñas cejas le hice una línea en diagonal en color negro para que parezca un poco serio así que aquí ustedes pueden ver los dos como quedan y elegir el que más les gusta si hacerle cejas o no por otro lado creo que la parte un poquito más compleja puede ser coser el brazo pero con paciencia lo vamos a lograr como ya les mencioné entonces ahora vamos a poner esta última pieza y la voy a poner aquí sobre el bracito aquí la voy a firmar con el mismo pelito en la parte de atrás para que se mantenga pero si ustedes quieren que quede fijo pueden coserlo le dan unas puntadas aquí sobre el bracito para que quede fijo a mí me gusta siempre dejar piezas que puedan poner y sacar porque me parece que es más bonito pero como siempre les digo eso lo deciden ustedes como quieren su muñeco así que aquí ya está terminado por fin ahí están los dos diferentes ustedes deciden qué detallitos le hacen en su carita cuál les gusta más y terminamos el tutorial de hoy por fin ya nuestro Chibi Inuyasha tiene a su compañero así que espero que les haya gustado mucho 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 este video si es así deja tu like y déjame en los comentarios qué otro personaje te gustaría de esta serie así que eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente tutorial bye bye Chau!